Estamos de regreso y en el teléfono está la doctora Eunice Rendón Cárdenas, ella es subsecretaria de prevención del delito de la Secretaría de Gobernación. Está en Guanajuato, pero ya casi se va a la Ciudad de México. Doctora, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, por fortuna. Oiga, estuvo usted hoy evaluando con funcionarios federales cómo avanza el programa de prevención del delito en Guanajuato. ¿Qué encontró, qué panorama nos puede decir que encontró, doctora? Sí, mire, aquí como encarga de la subsecretaría de prevención vine a una gira aquí a Guanajuato y lo que hicimos es tener una reunión con los delegados, también con el gobierno del estado y de los municipios que participan en el programa de prevención, que son básicamente tres, Celaya, Guanajuato y León, en el estado de Guanajuato, y pues estuvimos verificando también, fuimos a campo algunos de las obras y de los programas que se están haciendo en materia de prevención. Como ustedes saben, hoy la estrategia de seguridad por instrucciones del presidente Peña Nieto y del secretario de Gobernación Miguel Ángel López Odechón tiene también un componente preventivo, es decir, por un lado está la parte de seguridad reactiva, de control policíaca, que sin duda es muy importante, pero hoy también vamos a las causas y a los factores de riesgo que generan los fenómenos de violencia y delito en nuestro país. Y la apuesta es que al ir cambiando las condiciones sociales, dando alternativas económicas en la legalidad también a jóvenes de situación de vulnerabilidad, al recuperar espacios públicos en conjunto con la gente, al trabajar en la cohesión social, en redes comunitarias, al trabajar muy de la mano con la gente, especialmente en las colonias de mayor vulnerabilidad social, pues la apuesta es a que de esta forma vamos a ir revirtiendo este tipo de fenómenos también en nuestro país, de la mano, por supuesto, con una estrategia de seguridad. Doctora, los que vivimos en Guanajuato a veces sentimos que las cosas se empeoran mucho, no tenemos la perspectiva de todo el país, algunas autoridades nos dicen no, no estamos tan mal, hay lugares que están peor, pero objetivamente usted, ¿cómo ve a la entidad en esta materia? ¿Vamos ganándole al tema de la incidencia delictiva? Yo creo que sobre todo en los programas de prevención, lo que hoy verificamos, pues es que sí vamos avanzando, incluso en lo que menciona usted, pues la incidencia delictiva, ahorita que estuve en el municipio de Guanajuato, nos comentaba el presidente municipal que incluso la incidencia delictiva allá en el municipio va a la baja, pero sobre todo en los polígonos va todavía más fuerte a la baja, si está funcionando esta parte preventiva dentro de esas colonias. Además, constatamos que se ha venido haciendo esta recuperación de espacios públicos con participación de la gente en esa colonia ahorita donde estuvimos en Guanajuato, pudimos ver cómo trabajaron la gente para esta recuperación de espacios. Hasta hoy hemos invertido en el programa de prevención aquí en el Estado 250 millones de pesos aproximadamente en estos tres años y pues hemos venido trabajando en esta construcción también de capacidades en materia de prevención y como le decía, este es un programa en el que se trabaja los tres órdenes de gobierno, es un programa donde está la federación, el Estado y el municipio y sobre todo el actor principal del programa es la gente y pues es en la gente en la que podemos ir viendo el impacto también del mismo. ¿Continuará el próximo año? Sabemos que habrá problemas con el gasto público, ya se prevén este programa en Guanajuato, en estas tres ciudades, ¿podría crecer a otras? Por lo pronto se va a quedar solamente en estas tres ciudades porque también nosotros no agregamos ciudades, o sea, si hay todo un trabajo técnico para decidir qué ciudades se incorporaron al programa, por eso en realidad no ha ido incrementando mucho los municipios dentro del programa, sino seguimos dentro de los mismos y mencionando además lo que tú mismo comentas sobre el presupuesto, pues seguramente vamos a tener un presupuesto muy parecido a lo de este año y por eso nos quedaremos en los mismos municipios para seguir trabajando, es un trabajo también de constancia y de seguimiento para que vayamos realmente revirtiendo estos fenómenos y para que vayamos generando las condiciones que queremos en las colonias de mayor vulnerabilidad social. Le pregunto, finalmente sé que tiene usted ya Prisa por abordar un vuelo, la encuesta de factores de riesgo que lleva a cabo su subsecretaría, ¿todavía no está lista? ¿Se está levantando actualmente en el país? Sí, es una encuesta que la hicimos con el INEGI, en conjunto con el INEGI, es la encuesta de cohesión social, es la primera vez en el mundo que se levanta una encuesta de este tipo y lo que mide son factores de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario, es decir, nos va a permitir conocer mayor información sobre las dinámicas comunitarias y de esta forma tomar decisiones bajadas en evidencia como lo hemos venido haciendo en el programa de prevención, pero sobre todo teniendo más datos para tener tiros de precisión ahí en donde están específicamente las problemáticas y creo que eso es algo muy importante para el programa. Esta encuesta ha habido algunas experiencias, pero en el nivel local, en Medellín, en Chicago, hay algunas cosas, pero nunca se ve levantado una encuesta de este tipo a nivel nacional. La encuesta está levantada en 97.754 hogares, está levantada en jefe del hogar y en jóvenes, tiene una especial focalización en los jóvenes para ver cuáles son los factores de riesgo que influyen también en este tipo de población y creo que va a ser un tema muy interesante, sobre todo en materia de legado y de tener una información con la que hoy no contamos en el país. ¿Será pública la información, doctora? Sí, claro. Sí, se va a publicar como todas las encuestas del INEGI y yo creo que será en un mes máximo que estaremos anunciando esta encuesta en conjunto con el INEGI. Muy bien, porque hay políticas públicas al respecto, pero también podría haber decisiones individuales o incluso de organismos sociales empleando esta información. Pues yo creo que es una encuesta que, como le digo, mide estas dinámicas sociales y estas dinámicas comunitarias y es una información que no existía, entonces es la primera vez que la vamos a tener y seguramente nos va a ayudar a nosotros en la política de prevención para la toma de decisión y para generar programas con estos tiros de precisión que se requieren, pero también va a ayudar al resto, yo creo que del país, de las dependencias y de la gente, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que trabajan en temas sociales porque nos va a brindar más información sobre los temas en todo el país. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicó. Que tenga buen vuelo. Muchas gracias. Buenas tardes. La doctora Eunice Rendón Cárdenas es subsecretaria de Gobernación encargada del despacho de prevención del delito y estuvo aquí en Guanajuato. Tendremos más información en la página más tarde. Déjeme ir a una pausa. Continuamos. Gracias. Gracias.